Hola, mira nada más tu panza, mi hija Hola Hola Mira nada poco todo lo que tenemos que pagar ¿Qué es lo que vamos a hacer, eh? Mira, mira Tranquila, anda mi amor Yo que ya tengo la solución ¿Cuál es? Mira Relajate Que con el Telebingo Triple Tenemos 1.600 millones en los mozos Además por número de cartón Dos Hyundai Grand i10 Y ahora también tenés una forma más de ganar Con el Ollavea del Telebingo Triple Mucha plata Mucha alegría Telebingo Telebingo